España y rompan Madrid. Antes se hundirán los independentistas que la Comunidad de Madrid. Las izquierdas quieren que los madrileños y la clase media catalana, que ya lo viene haciendo también, paguemos los privilegios de los independentistas y no lo vamos a conseguir. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Recuerden, si nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, hoy es un día, amigos, donde tenemos que hablar de muchas, muchas, muchas cosas. ¿Se acuerdan que ayer le estaba hablando de la Operación Moncloa para acabar con el juez peinado? Pues atención, atención, que algo huele mal en Dinamarca y algo huele fatal en Moncloa. Pero algo todavía huele peor en la Audiencia Provincial de Madrid. Atención, que la sección 23 de lo penal, la sección 23 de lo penal, donde por cierto está la exministra Pilar Job. Está mirando un recurso de apelación de Camacho y ha solicitado toda la investigación del juez peinado. En un acto, en un acto, amigos, que no se ha visto muy pocas veces, casi nunca. ¿Por qué? Porque en su momento ya la Fiscalía hizo el famoso recurso y dijo a la Audiencia Provincial de Madrid que tenía que investigar. ¿Y por qué ahora, no en la querella, sino en un recurso de apelación, la Fiscalía, perdón, la Audiencia Provincial de Madrid, no solo dice que va a ver lo que pasa, sino que además, que pide todas las actuaciones que ha hecho el juez peinado? Yo voy a hacer un poco ciencia ficción en este sentido, amigos. Pero ¿no creen ustedes que quieren parar esto en seco? ¿No creen ustedes que no tiene mucho sentido? Además, hoy, una juez ha dicho a Vos que no hay caso por el tema de prevaricación y la complutense por medio de Begoña Vos. Otro dato a tener en cuenta. Pero además, hoy, cuando ha declarado Javier Hidalgo, ante la Audiencia Nacional, le iban a preguntar por su relación con Begoña Gómez y el tío ha mentido descaradamente, que no se acuerda cuándo se reunió con Begoña Gómez. ¿No te acuerdas cuándo te reuniste con Begoña Gómez en el hotel de Moscú? ¿No te acuerdas a las dos de la mañana con Aldama? ¿No te acuerdas? Y que él no tenía nada que ver, que todo lo trato con sus seos. Amigos, algo huele mal en Dinamarca. Y les voy a decir algo muy importante. Si en este país hay un mínimo de decencia, en la clase judicial, si hay un mínimo de decencia, tendrán que comportarse, por lo menos con un mínimo de dignidad. En el sentido de que, lógicamente, no pueden quitar al juez peinado porque está cumpliendo escrupuosamente con lo que marca la ley. Pero si se lo quieren quitar por la puerta de atrás, como parece que la Audiencia Provincial quiere hacer, como parece que quiere hacer, yo les digo una cosa. Si se acaba el caso de Begoña Gómez por una triquiñuela judicial de este tipo, yo les digo a ustedes que se ha acabado el Estado de Derecho. Y si se acaba el Estado de Derecho, ustedes, ustedes que me están viendo y yo, estarán en todo su derecho de no cumplir con las leyes de este país. Por una sencilla razón. Porque lo que no vamos a permitir es que haya leyes que se aplican con hierro hirviendo al conjunto de los ciudadanos y que no haya leyes para la casta política de este país. Como la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 23, haga lo que parece que ha hecho pidiendo todas las actuaciones del juez peinado en un hecho sin precedentes, amigos, aquí hay tomate. Tomate, pero del gordo. Porque esto, de golpe y porrazo, parece que los tiempos cambian, los vientos cambian, hay cambio en el Consejo General de Poder Judicial y parece que, bueno, hay un juez valiente que lo único que está haciendo es aplicar la ley, pero luego hay otros, amigos, que parece que no tienen valor. Si no tienen lo que hay que tener, el peso que hay que tener entre las piernas, pues que se vayan a su casa y nos dejen en paz. También puede haber posibilidad de que esos jueces, supuestamente o presuntamente, puedan estar amenazados. Pero la operación, en todo caso, la operación Moncloa para acabar con el juez peinado, amigos, está viéndose ya cómo se está actuando. No sólo utilizando la Fiscalía, ante las querellas de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, la Abogacía General del Estado, sino que parece que pretenden utilizar, que pretenden utilizar también otras escalas judiciales para cortar en seco el tema de Begoña Gómez. Porque, amigos, lo que está claro es que puede haber errores de procedimiento, errores de otro tipo, pero lo que es evidente es que después de lo que estamos viendo todos los días, hay indicios tan potentes para seguir investigando, que si un tribunal superior le quita el caso al juez peinado, esto pasará a la historia, a la historia de la infamia. Mientras tanto, mientras tanto, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Pedro Sánchez reunirse con Edmundo González. Lo hemos visto, sí, 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 lo hemos visto. Miren ustedes, ¿lo dice usted de verdad? Por supuesto que lo digo de verdad. Pero claro, después del varapalo que tuvo ayer Sánchez y sus comunistas en el Congreso de los Diputados, está Maduro que trina. Está Maduro que trina, amigos, está rabiando. Y Sánchez, que se las prometía muy felices, quitándole un problema a Maduro y que Maduro le debía dar un favor, ahora se está comiendo un marrón. Y hoy, a pesar de que no ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones, se ha hecho la foto. Se ha hecho la foto para que parezca que hace algo. Pero ojo, el abogado de Edmundo González dice que Sánchez le tiene coaccionado, que no puede hacer declaraciones políticas. Ni Abascal ni Fijó se pueden reunir con Edmundo González por el pacto con Sánchez. Atención, que Edmundo González puede ser un rehén, un rehén en manos del socialcomunismo. Pero mientras tanto, ¿qué dice Pilar Alegría? La verdad que a Pilar Alegría tenemos que darle un premio, amigos. Es que es buenísima. Pilar Alegría, en el show de Benigil, sería buenísima. Que la culpa, que hará la culpa al Partido Popular del enfrentamiento entre España y Venezuela. Escuchen a Pilar Alegría. Deciros que acabo de hablar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad. Y desde luego, el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano. No como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Por tanto, lo que sí que les puedo trasladar, que en estos momentos la embajada española está trabajando con absoluta normalidad. Desde luego, nuestro interés es seguir trabajando siempre, como les decía, con absoluta normalidad. Y por tanto, esta es la información que les puedo trasladar de hace unos escasos minutos que hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores. Pues ahí tenemos la culpa del pacto entre Zapatero, Sánchez y Maduro para quitarse al ganado de las selecciones de encima. Es del Partido Popular. Esto siempre lo hemos dicho, los pájaros disparando las escopetas. Si es que esta gente y amigos, o sea, las salidas de tonos hablan para personas que les falta un hervor. Yo entiendo que a muchos de ellos les falta y hablan a ese nivel. Pero decir que la culpa de que el Congreso reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones es del Partido Popular. No, no, no. A ver, Pilarcita, la culpa de que Edmundo González haya ganado las elecciones es de los venezolanos que le han votado a ella. A ver si te enteras, Pilar. A ver si te enteras. No del Partido Popular, ni de Vox, ni del PNV, ni de nadie. Y ojo, claro, claro, es que Maduro sabe mucho de vosotros. Maduro sabe mucho de vosotros. Y por eso se pilla esas rabietas diciendo a mis amos, a mis cipayos, y encima no son capaces de quitarme a Edmundo y encima crean de Edmundo una figura política y el Parlamento se revela contra la narcodictadura y contra el crimen transnacional. Pero a ver Sánchez, a ver Sánchez, le habría dicho Maduro. ¿Tú de qué vas? Y esa es la realidad. Y Sánchez ha intentado taparlo todo. Y se ha reunido con Edmundo en los jardines de la Moncloa. Vamos a ver imágenes. Edmundo en los jardines de la Moncloa Es más dura que Pedro Sánchez. Y encima sin corbata. Ahí con el pobre Edmundo González. Es que esto ya es de aurora. ¿Pero qué se van a esperar de un tipo que dice que es un doctor y la tesis ni siquiera la ha hecho y se ha hecho un negro y encima el negro ha copiado? ¿Qué se va a esperar, amigos? ¿Qué se va a esperar? Pues esto. Dicen, es que Sánchez ha pasado todas las líneas rojas. No, es que Sánchez nunca ha tenido líneas rojas. Nunca, nunca. Nunca ha tenido líneas rojas. Y hoy, amigos, tenemos un programa muy especial. Estamos hablando de que hoy tenemos a los mejores. Tenemos un programón y además les invito a todos ustedes porque os quiero a todos, a ti, a ti y a ti, junto al mundo al rojo, para luchar contra el eje del mal. Porque con nosotros va a estar los mejores. Con nosotros va a estar Fran Simón. Junto a Fran Simón estará también el abogado Luis García Pardo. También estará Gabriel Araujo, el señor Aranero. Con nosotros, José María Bueno, Sergi Fidalgo. Y también Álex Navajas. Y atención, amigos, que estará Zabache desde Argentina para hablarnos de los últimos momentos en Venezuela. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets y televisores inteligentes. Si no tiene uno, compres un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarles que nos pueden ver en Roku, en los Estados Unidos de América, a través de la plataforma Roku. Y también en las cableras hispanoamericanas, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Y desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo para nuestra querida Madri Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque aquí, ayer, le estábamos hablando a ustedes de lo que sabe Maduro de Pedro Sánchez. De las conexiones Caracas-Madrid-Miraflores-Moncloa. Y atención a esta noticia, una noticia que ha sacado Libertad Digital, que habla claramente de que el negociador de Globalia, con la dictadura de Maduro, monta una consultoría con Laufer, el contacto de Begoña Gómez. Vamos a explicarle, porque esto es complicado de explicar. El negociador de Globalia, con la dictadura venezolana, se llama Juan Arrizabalaga. Por cierto, que es pareja de Laufer, que era la CEO de Bacalúa, y era la que trabajaba también con Barrabés, las empresas de Barrabés. Y era en esa unión entre Barrabés y Globalia con Begoña Gómez. ¿Por qué decimos que se empiezan a cerrar las conexiones? Porque, lógicamente, Javier Hidalgo, que también está metido en todo esto, tenía como responsable de Globalia al marido de la tal Laufer. Y éste negociaba directamente con Maduro una alianza con el régimen de Venezuela, una alianza empresarial. O sea, sé que ya tenemos a la persona que tenía como contacto Begoña Gómez en Bacalúa, ya la tenemos en contacto directo, amigos, con el que negociaba para Globalia con la dictadura venezolana. Pero es más, le vamos a explicar más, porque esto cada vez es más interesante. No sólo que este señor estuviera en contacto directo con la dictadura venezolana, sino que además, amigos, además, como todos ustedes saben, se reunió con Delsi Rodríguez. Sí, 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 sí. El tal Arrizaga Zabalaga se reunió con Delsi Rodríguez para, como hemos dicho, llegar a un acuerdo marco entre la compañía y la narcodictadura venezolana. Y este señor, que es pareja de Laufer, además, también tiene una empresa con la tal Laufer, que es la que tenía la conexión con Begoña Gómez. ¿Ven ustedes cómo empieza a encajar todo? Pero es más, después de que este señor negociara con Delsi Rodríguez, entró en acción al dama, al dama que está relacionado con el caso Coldo, al dama que le contrata a Globalia como ecomisionista para llevarse o rescatar los 200 millones de euros que le debía Venezuela a Globalia. Y al dama, el mismo que va junto a Coldo, junto a Ábalos y al aeropuerto de Barajas, cuando el tema de las maletas de Delsi Rodríguez. Y es al dama el que, presuntamente, pudo haber utilizado a Ábalos en esa operación de rescate de 200 millones de euros, presuntamente lo pudo haber utilizado porque Ábalos había hecho trabajos de consultoría en Venezuela y tenía una relación muy grande de amistad con el ministro, con el ministro de turismo de Venezuela. Lo van ustedes encajando todo. Yo sé que es un poco enroboso, pero va encajando. Y claro, si vemos que al dama es el contacto de Begoña en el caso de Globalia y caso Coldo, vemos que Begoña también está relacionada con Laufer, que tiene otro negociador con la dictadura de Nicolás Maduro, y luego vemos algo todavía más importante, que Begoña tiene contacto directo con el embajador de la narcodictadura por medio de Pedro Sánchez, que es el señor Zapatero. Por eso, cuando hablamos y seguimos hablando de este tema, a muchos, a muchos, se les retuerce las tripas. Y por eso, la operación Moncloa, para acabar con el juez peinado, para terminar con este proceso judicial, es urgente, porque el tiempo se le agota a Moncloa, se le agota el tiempo y va a utilizar, utiliza la fiscalía, utiliza la abogacía del Estado, utilizará jueces presuntamente corruptos, utilizará todo lo que tenga en su mano, porque lo que ahora mismo está investigando el juez peinado, es la cabeza del iceberg de una trama presuntamente mayor. En definitiva, amigos, las conexiones existen, existen por activas y por pasivas, la conexión Caracas-Madrid es clara y efectiva. Aquí quieren engañar, a nadie van a engañar, a nadie. Y no van a engañar a nadie, porque poquito a poquito van saliendo miguitas de arena, miguitas de pan. Y definitiva, amigos, esas miguitas de pan nos están llevando a la verdad. Y recuerden, amigos, que no les engañen los jueces corruptos, ni los ficales corruptos, ni los abogados del Estado corruptos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. Atención a esta noticia, que dice que los socios de Sánchez temen que el bloqueo parlamentario del gobierno aboque a unas elecciones. Ojo, la pregunta del millón. ¿Cómo puede gobernar un presidente de gobierno sin la mayoría en el Parlamento, sin que se le apruebe ninguna ley, y con miles de casos de corrupción, acosándole a la vuelta a la esquina? Bueno, pues vamos a preguntarle a uno de los mejores parlamentarios de España. A ver si nos lo puede explicar. A nuestro querido Carlos García Danilo. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. ¿Crees que Sánchez va a durar mucho tiempo sin el apoyo del Parlamento? Bueno, él es lo que dijo, ¿no? Él dijo que el legislativo no importaba y que se podía gobernar sin el legislativo. Pero es curioso, porque él cuando se le hizo presidente, dice que aunque él no ha ganado las elecciones, como es el legislativo el que le ha apoyado, pues él es presidente de gobierno. Y ahora que los partidos le retiran algunos partidos, algunos socios, el apoyo dice, no, el legislativo no vale para nada, pero yo sigo siendo presidente. Bueno, pues es lo que no estoy acostumbrado a Sánchez, ¿no? A según cómo le vaya él en la feria, pues decir una cosa o la contraria. Señor Danilo, estamos viendo, por ejemplo, que el otro día pierde una votación muy importante, como es el reconocimiento del señor Edmundo González, ganador de las elecciones. Y ahora vemos una campaña del gobierno diciendo que la reacción de Maduro del narcodictador y los problemas que haya entre España y Venezuela es culpa del Partido Popular. ¿Qué opina usted? Bueno, es que es alucinante, ¿no? Porque al final estos te quieren vender con un éxito. O sea, se producen las elecciones. Gana una persona por una amplísima mayoría. Pierde Maduro. Y ellos te traen al que ha ganado las elecciones, dejan allá al que ha perdido, lo dejan de dictador, y encima quieren que les demos las gracias por lo bien que lo han hecho. Y no solo eso, sino que encima nos ponen a Zapatero como el gran conseguidor y como que gracias a él este hombre no lo han matado, ¿no? Pero estamos en lo de siempre. Es que, a ver, Zapatero es un especialista en blanquear asesinos, ¿no? Y por lo tanto experiencia en eso tiene. Lo hemos vivido aquí y ahora lo están viviendo a través de Venezuela, ¿no? Trayéndonos al ganador de las elecciones y dejando en su país al que ha perdido las elecciones, pero que es el dictador y con el que no se atreve. Señor Adanero, le quiero hacer ya una última pregunta. Si la situación va degenerando cada día más, como no, la verdad que ya es una situación muy degenerada desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista judicial, territorial, lo del cupo catalán, económico, etcétera, etcétera, existe la posibilidad, aunque no se tenga todos los apoyos, aunque no se tenga todos los apoyos en el Parlamento, de una moción de censura para que esa parte de la población que no es consciente de lo que está pasando, se le pueda mandar ese mensaje, se le puede mandar ese relato para que se den cuenta de que la situación en España en estos momentos es el límite. El problema que hay con las mociones de censura es que cuando tú haces una moción de censura, es verdad que se ha utilizado políticamente a veces para darte a conocer o para plantear una alternativa, pero en el caso de Sánchez hacer una moción de censura, y se ha visto por las que se han presentado, que recientemente se hicieron, le sirven a él para decir que él es el ganador. Es que ese es el tema que tiene Sánchez, que al final le da la vuelta y se ve que tengo que ser yo porque no hay una mayoría que me pueda ganar. Y por lo tanto yo creo que, desde el punto de vista estratégico, desde luego a mí no me parece lo más adecuado en estos momentos. Otra cosa es que haya quien entienda que es adecuado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es complicado por lo que digo, porque al final Sánchez... A ver, los que le apoyan, claro, le quieren hacer sufrir, pero lo que no quieren en ningún caso es que haya un gobierno alternativo al de Sánchez, porque a ellos les va muy bien con la feria esta. Todos recordamos las palabras de Otegui aquellas de que cuando le criticaban internamente algo de por qué estaba apoyando a Sánchez, él les dijo, a ver, que no vamos a tener un presidente, un chollo como este, no vamos a volver a tener. Por lo tanto, vamos a aprovechar del presidente que tenemos y mientras esté este presidente, vamos a sacarle todo lo que podamos. Eso resumen perfectamente lo que son los socios de Sánchez y a qué aspiran, a sacarle lo mayor posible. Por lo tanto, yo creo que es complicado el tema. Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo mucho. Y amigos, vamos a continuar presentando a uno de los invitados. Con nosotros está don Fran Simón y además nos va a dar una exclusiva aquí en este programa porque tiene una buena noticia para todos los seguidores de El Mundo al Rojo porque ha sido nombrado presidente de su partido 180 grados. Giro 180, señor. Buenas noches. Pues nada, un placer y un honor recibir y una responsabilidad, ¿no? Ponerse al frente de un partido político donde nos lo tomamos como un voluntariado y, bueno, pues somos parte de esa sociedad civil que estamos cabreados y que ya venimos a cambiar esto desde un punto de vista mucho más pragmático que es el que tienen los políticos. Bueno, su partido, lógicamente ya hablaremos un diálogo entendido, pero quiere un cambio, una reforma democrática seria en España. Sí. Dígame tres puntos, por ejemplo, qué es lo que cambiaría. Bueno, nosotros lo primero queremos hacer una reducción del sistema político y de la industria política salvaje. Es decir, queremos quitar a todos los políticos de los ayuntamientos en la parte de la gestión de las comunidades autónomas, queremos terminar con el Senado y queremos hacer una reducción pues básicamente del 90% de los políticos y que en su lugar quitar todo el gasto público que genera eso y que en su lugar pues haya profesionales que los hay muy buenos en España y no se tienen, sobre todo gente joven que no se tiene por qué ir, bueno, pues para que gestionen lo de todos. Al final lo que necesitamos son buenos gestores. Eso sería un punto importante para nosotros. El segundo punto importante yo creo para nosotros es la rebaja radical de los impuestos en este país. Cuando digo radical es radical. Se acabaron las subvenciones, se acabaron las ayudas, la paguita, todo eso. Y la tercera, bueno, la tercera sería la seguridad. Es importante tener seguridad jurídica y es importante tener diferenciados los diferentes modelos de Estado. Es decir, dentro de ahí tiene que haber la clase política, evidentemente, pero la clase política que gestione en base a unas cuentas en base cero. Es decir, lo que sobre, que decían los profesionales, tienen que gestionarlo un político, pero no tiene que gestionar nada más. Y generarle seguridad jurídica a todos aquellos que quieran trabajar en España. Y por último, la educación. Es decir, yo creo que la educación, ahora que estamos en la vuelta al cole, la educación es fundamental para todos nosotros, para dejar una generación y pensar en la siguiente generación y no en los siguientes cinco minutos. Y eso, bueno, hacemos una revolución desde quitar los impuestos un par de semanas antes. Bueno, que lo vean todo en la web, que no quiero ser muy pesado ahora. Yo voy a hacer ya una última pregunta y luego lo metemos ya con el tema en el programa. En España se han ido el último año 500.000 españoles formados. Eso es. Ya hay más de 3 millones de españoles, más de 3 millones de españoles, casi el 9% de la población, el 8% de la población, se ha marchado. O sea, se han ido más españoles con Sánchez, de inmigrantes, que con Franco. Sí, sí. Y, sin embargo, nos está llegando una inmigración sin ningún tipo de formación que no aporta nada. Me refiero a la inmigración ilegal. Está llegando de última jornada. Hay otros inmigrantes que aportan muchísimo y que están de forma legal aquí. Y eso no lo vamos a discutir. Eso, usted, ¿cómo lo cambiarían? Bueno, vamos a ser claros. Nosotros vamos a aportar y aportamos en nuestro proyecto político, aportamos medidas concretas. La inmigración ilegal, vamos a terminar con ella. Insisto que no me quiero extender mucho porque ahora mismo no tenemos tiempo. Las medidas las pueden ver en la web y en vídeos que vamos a hacer y que estamos haciendo. Pero, desde luego, la inmigración ilegal en España con nosotros se va a terminar. ¿Cómo? Bueno, pues muy fácil. Lo primero, vamos a trabajar con las embajadas para que desde allí, sí que cuando un empresario necesite a alguien, lo pida y venga. La gente va a venir de manera ordenada y coordinada porque nosotros no creemos en el tráfico de seres humanos como los políticos actuales que parece ser que creen en el tráfico de seres humanos y que con ello hay un negocio tanto sea a nivel económico como a nivel político. Y eso a nosotros se nos queda a cara de vergüenza. Y luego, ¿cómo vamos a atraer a todos los jóvenes que para mí es algo fundamental volver a traer ese valor y ese talento como bien decía Jesús Ángel a casa? Bueno, pues, hay muchas medidas que se pueden hacer. Nosotros vamos a fomentar en nuestro programa político que vengan a coste cero. Cuando digo a coste cero es no van a pagar impuestos durante los siguientes 10 años de que vengan aquí. Les vamos a hacer ayudas extraordinarias a ellos y sus familias fiscalmente para que puedan comprar en una casa. A los que sean investigadores y estén investigando un proyecto fuera, vamos a dotarles de fondos a ellos y para que ese proyecto no solo sea flor de un día. sino flor de una década, dos décadas y a hacer que trabajen en equipos multidisciplinares. Y de esa manera vamos a intentar volver a atraer a todos los jóvenes que desgraciadamente han hecho que estos políticos que tenemos actuales se vayan de España. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar con esa noticia que dice que la justicia europea certifica atención en el registro de las cuestiones perjudiciales sobre la amnistía. Ahí la tenemos. Señor Simón, bueno, ya empieza a haber cuestiones perjudiciales según esta noticia contra la amnistía. Bueno, yo lo que tenemos que tener claro es que antes o después la justicia tiene que tomar medidas ante todas las barbaridades que estamos viendo que hace el gobierno español. Entonces, yo comprendo que el gobierno español y el presidente a la cabeza lo que quieren es tomar posesión de la justicia para que esto se convierta en una dictadura de facto, que ya lo es, pero bueno, al final podemos tener el recurso de Europa y podemos tener el recurso de jueces que son muy valientes y que se enfrenten al presidente y a las vergonzonerías que hace que no tiene vamos, ni pies ni cabeza. Es una, vamos, son una panda de ganaduras y los ciudadanos nos tenemos que defender de alguna manera. Ya sabes, Jesús Ángel que desde la sociedad civil y muchos invitados que vas a tener aquí esta noche y nosotros pues intentamos hacer y luchar todos los días porque esto, porque esto cambie, ¿verdad? Pues atención a esta otra noticia, amigos, que nos está llevando dicen que el enfado en Moncloa, enfado en Moncloa, el gobierno pierde el control y admite el gol de Fijo con la inmigración. Señor, señor Simón, la verdad que lo de la inmigración, todo lo que toca el gobierno a Sánchez, no pudre, directamente. O sea, sé que no, esto no es un gol, sino esto tendría que ser una goleada. En este caso, pues Fijo, se ha adelantado a Clavijo, parece que ha llegado a un acuerdo, pero el acuerdo o las posiciones que están teniendo son posiciones nítidas, potentes para verdaderamente tomar una solución a este tema de la inmigración. Nada, cero. Estos políticos con los que tenemos que desgraciadamente que coexistir son un auténtico desastre. Lo que están haciendo son políticas precisamente para favorecer la inmigración ilegal. Estos son los esclavistas modernos, que a nadie se le olvide. Esclavistas modernos, es decir, gente que quiere que venga a mano de obra barata, que subvenciona a fundaciones, subvenciona a ONGs, mueve mucho dinero, pero al final no consigue nada, solo mover a esclavos. Y yo, desde luego, nosotros nos oponemos clarísimamente porque creo que hay que ponerse al tráfico de esclavos y de seres humanos. ¿Qué pasa? Que lo visten y lo revisten con ese populismo que al final son ellos los populistas donde en lugar de arreglar el problema ponen una venda para arreglar un cáncer. Y eso, desgraciadamente, es un grandísimo problema que ni la gente que está desgraciadamente viniendo de esos países como vienen, donde se pagan a las mafias, además, todo el mundo sabe cuánto se paga, quién se paga, Salvamento Barítimo, va a aguas ya no internacionales, casi a aguas del propio país a traérselos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Para que aquí malvivan? ¿Para que aquí? Ya no son los que malvivan. Es que, encima, una parte de ellos tiene más derechos que los propios que han venido aquí. El otro día veía a la gente en Canarias, cómo están los inmigrantes, algunos de ellos allí, mientras que la gente de La Palma, muchos de ellos los del Boncán, que espero que les quiero mandar un saludo importante porque me han transmitido muchos de ellos cosas que son verdaderamente barbaridades, siguen en barracones. Nadie les ha proporcionado nada. Estos están en hoteles mientras que nuestros abuelos no pueden irse de vacaciones 15 días porque no les llega ni la pensión. Pero bueno, estos esclavistas modernos, lo que hay que hacer es acabar con ellos, sin más. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando del caso David Sánchez. Atención, caso David Sánchez, la Diputación de Badajoz usa un abogado público y afiliado al PSOE. Esto ya es el colmo, esto ya es el colmo de los colmos. O sea, encima que nos cogen, nos roban la cartera para defenderse tenemos que pagar nosotros el abogado. Claro, hombre, pero además todo queda entre ellos. Por eso te digo que es que el sistema es en sí corrupto. Es un desastre de sistema. ¿Cómo que con mis impuestos usted va a pagar a alguien para que defienda a alguien que está estafando? Pero claro, es el hermano del presidente. Hace presuntas estafas, hace presuntas alzamiento de bienes, se montan oficinas, nos cuenta que trabajan para una diputación. Por eso hay que acabar con las diputaciones, porque es una fuente de enchufados y de gasto sin sentido alguno, sin sentido alguno. Cuando les diga a algún político que las diputaciones sirven para algo, les está mintiendo. Sirven para esto, para colocar al hermano de Sánchez a millonazo perdido y que encima tengan la poca vergüenza. Porque es que el problema Jesús Ángel con todo esto es que ya no tienen ningún tipo de vergüenza, ya no se esconden. Ya, oiga, mire, si se paga un abogado del PSOE que encima lo van a pagar con el... Pero, ¿esto qué es? ¿Se han creído que somos imbéciles? ¿De verdad? Pues ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Ahora nos vais a encontrar enfrente por mucho que nos ponga y hay gente detrás a seguirnos. Pues seguimos, seguimos. En breve va a entrar José María Bueno que es abogado de manos limpias en este caso. Pero vamos a seguir con las noticias. Dice, la desesperación del hermano de Sánchez por evitar el análisis de sus correos. Amigos, atención, la desesperación del hermano de Sánchez para evitar el análisis de sus correos. ¿Por qué cree usted, señor, Simón, que está desesperado en el hermano de Sánchez para evitar el análisis de sus correos? Por cierto, correos que en una primera vez la UCO no encontró y luego, lógicamente, se tienen que encontrar porque es que hemos visto imágenes como han limpiado todo, como han hecho de todo ahí. Bueno, los desvergonzados lo que quieren es borrar las pruebas de los delitos. Es así de fácil. Ahora, otra cosa es que te enfrentes con policías honestos y honrados y con la gente que ayuda, esos policías honestos y honrados, que lo que van a hacer es encontrar donde tú crees que ya no están o donde la gente como este personaje se cree que ya no están, pues pruebas o posibles pruebas de qué has cometido dichos delitos. Yo lo que pienso es que tenemos que, si estuviéramos en un estado normal, en un estadio también normal y en una sociedad medianamente normal, primero, dejaríamos trabajar todos a la policía y es más, si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué no es usted mismo el que da acceso a sus correos? Yo no tengo nada que ocultar, acceda a mis correos, no tengo ningún problema, ningún problema, dentro de que entiendo que tenga un margen de seguridad para que sus correos no se filtren en ningún sitio, evidentemente, y si se filtran que busquen al responsable y que lo encarcelen, pero, ¿qué tiene usted que ocultar? Y una cosa, señor Simón, ¿cómo es posible que Hacienda haga un informe, un inspector de Hacienda, un inspector de Hacienda, que es un funcionario del grupo A, seguramente que el nivel 30, ¿no? Por ahí está. Por ahí está, sí. Que haga un informe diciendo que el hermano de Sánchez, bueno, que es un ejemplo ante Hacienda y no lo firme. ¿Eso cómo no lo ve usted? Bueno, eso lo veo, me gustaría que esas cosas pasaran a tomar carácter delictivo, es un... Mira, Hacienda, que por cierto, saludo, por mucha presión que queráis meternos, a los que estamos metidos en mi partido, por lo menos, y me consta que algunos de los aquí presentes y que pasan por este canal también, sois unos golfos. No tenéis vergüenza. Sois los corsarios a sueldo de los ingleses del siglo XXI. Ya está bien. Ya está bien. Tenéis medios más que suficientes para saber quiénes son. Pero ¿por qué este señor no firma nada? Bueno, pues porque al final, al final, han politizado también Hacienda y tal, eso es una herramienta brutal. Es cierto que hay parte de los inspectores de Hacienda, que yo hablo con ellos y me llevo muy bien con muchos de ellos, no entienden cómo funcionan estas cosas. Pero claro, tú piensa que ya Podemos quería a los que no eran inspectores hacerlo inspectores. Y de hecho, 8.000 personas, claro, ¿cómo sin examen quieres meterlos ahí? Claro, porque, te lo digo, porque hay mucho rojete resentido que no aguanta que la gente tenga dinero, Jesús Ángel, y quieren ir a por ellos de buenas y malas maneras, porque lo de Hacienda ya en este país, o sea, ¿dónde se ha visto que un funcionario cobre comisiones? ¿Dónde se ha visto que un funcionario te pueda meter en un lío, que te cierren hasta las cuentas, que te puedes ir a un juzgado? Y antes de ser juzgado, ya estás juzgado tú y tu familia, como conozco por nuestro despacho miles y miles de casos, que al final deciden irse a un juzgado porque les revientan la vida, pero hay otros que deciden pagar, la mayoría deciden pagar. Sí, sí, la mayoría, claro. ¿Por qué? Porque te revientan la vida. Yo pongo el caso de, por ejemplo, un conocido de Xavier Alonso, ¿no? Mira, un hombre que además, que ahora no me extraña que se fuera de España, a entrenar a Alemania, en un sitio donde, claro, vive mejor porque es que aquí es una vergüenza vivir y tuvo que decir, hombre, no, voy para adelante porque yo no he hecho nada malo. A los abuelos, tenemos un montón de abuelos que les están porque se equivocan en las declaraciones, que es absurdo, es un abuelo que se equivoca y les pone una sanción, pero ¿dónde se ha visto eso? Simplemente porque a algunos le dan, me consta, porque lo conozco, que le dan a devolver al borrador que le mandan y me llevan el borrador. Eso es Hacienda de este país, ojo, dirigida por las desvergonzadas que la dirige, que antes, ahora, los monteros y montoros, que son los mismos los dos, porque son los que dan de comer a esta clase política. Pero, lógicamente, luego hablaremos del caso de Begoña Gómez, es muy fuerte lo que está pasando, lo que ha hecho la audiencia provincial de Madrid, pedir todas las actuaciones al juez peinado ante un recurso de apelación del señor Camacho, no se ha visto nunca, después de que ya le haya dicho a la fiscalía que seguirá investigando, pero el caso del hermano de Sánchez es un caso que va más allá, se habla de relación con el caso Coldo, este tipo tiene dinero que no se sabe dónde ha venido, este tipo supuestamente siendo un empleado público tiene residencia fiscal fuera de España, cosa que está prohibido, o sea, tendría que estar todo ese dinero pagándolo aquí, en definitiva es de nuevo un cúmulo de cosas fuera de la ley que de nuevo dicen que eso es fango y es mentira, porque hemos hablado mucho de Begoña Gómez y el hermano está un poco ahí en el aire. Aquí no hay ni fango ni mentira, la mentira viene de Moncloa y el fango viene de Moncloa, vamos a ver, un empleado público tiene que residir en España y tiene que pagar sus impuestos en España, ya no es que sea no legal, miren ustedes, que no se engañen, que lo es, tiene que estar, es que es amoral, que lo haga. Este señor con residencia fiscal, no me hagas caso en Bali o no sé dónde, de repente aparecen millones de euros a su nombre. Un español que tiene residencia fiscal en España y que es español tiene que tributar por todos sus bienes presentes, pasados y futuros en España porque no lo ha hecho, porque claro, porque ahora le han dado a este señor fuera, no hombre no, no hombre no, porque son todos presuntamente una banda de golfos y porque ¿dónde han ido los dineros de las comisiones que le tocaban a lo mejor al presidente del gobierno y a su mujer? A lo mejor a un paraíso fiscal que lo pone a nombre de un tercero que puede ser el hermano. Yo estoy conjeturando, Jesús Ángel, pero bueno, déjame que conjeture. Si tú tuvieras que cobrar unas comisiones porque has hecho algo ilegal y tienes mucho morro y tienes un hermano que dice, oye, mira, ¿qué tal si te empadronas en Bali y de repente pasas de no tener dinero a tener 3 millones de euros cuando vuelves a España? Que ya te busco yo, si eso, te coloco en un sitio y esto, ya sabes, este dinerito pues de repente a medias porque no has hecho nada, no eres productivo en nada. Entonces, ¿has cobrado comisiones por algo? Esto, estoy haciendo política ficción, a ver si me entiende la gente. Pues vamos a conectar en breve con José María Bueno, abogado de manos limpias en el caso de David Sánchez. Amigos, vamos a conectar en breve, cuando conectemos pues ya vamos a hablar un poquito más de este tema, pero yo quiero leerle mientras tanto, mientras hace esa conexión, la siguiente noticia que dice que Ábalos es más valiente que Paje, rompe el voto tres veces y encima da la alarma en Moncloa. Señor, el señor Fran Simón, esto es importante, ¿no? O sea, parece que Sánchez y Ábalos pues están en medio de una batalla. Claro, no vaya a ser que Ábalos se ponga a hablar. Yo siempre tengo una anécdota que cuento. Una vez coincidí, vamos, he coincido varias veces en un restaurante con este señor, yo pagando con mi dinero y él pagando con billetes de 500. Siempre me pareció curioso que un ministro pagase con billetes, ¿no? Y sobre todo billetes tan grandes, está bien. A modo de anécdota, no deja de salir de ahí, cada uno puede tener su dinero como lo quiera. Es legal y yo opino que cuanto más dinero se pueda tener en efectivo en España mejor, que es un país de esto. Ahora bien, ¿cómo lo tenía ese señor con las actuales normas fiscales y tributarias? A mí me gustaría que se diera un plazo. Y ahora, y ya por último, no vaya a ser que ese señor sacase dinero de algún negociete que no debe ser dicho. y ahora le están presionando por el caso Coldo y tumbe el gobierno. Pues amigos, ¿se imaginan ustedes que Coldo tirara de la manta? ¿Se lo imaginan por un instante? que Aldama tirara de la manta y que Ábalos tirara de la manta. En estos momentos, Ábalos está mandando mensajes. Las noticias que nos llegan es que Ábalos está mandando mensajes a Moncloa. Por otro lado, ha habido ese informe de Puente que ha puesto Ábalos con las uñas y ha sacado las garras y está muy preocupado. Pero él, de momento, no quiere ir más allá por una sencilla razón. Para que todos ustedes lo sepan, dentro de determinadas organizaciones lo ideal es ir poquito a poco. Poquito a poco en el sentido de que uno puede coger y ir lanzando mensajitos si se van de madre. Pero todo parece, amigo, según nos dijo María Montero en su momento en exclusiva, que Ábalos ya está desfenestrado dentro del Partido Socialista. Atención que Ábalos ya está desfenestrado dentro del Partido Socialista que a partir de noviembre le dan ya por acabado a este señor. En definitiva, amigos, estamos viviendo momentos muy complicados, muy complicados y muy difíciles en España. Directamente se están viviendo momentos complicados y difíciles. Señor Frank Simón, estamos viviendo momentos digamos complicados, difíciles, muy difíciles. Yo estoy absolutamente convencido que a todo lo largo de mi vida jamás he vivido un momento político tan complicado como este por muchos motivos. Primero económico, segundo social, tercero judicial y cuarto mira que uno piensa que en la vida podía haber visto todo políticamente hablando. Uno ha vivido y tenido la suerte con Franco pero vivir poco la transición, vives un golpe de estado, un intento de golpe de estado, una serie de cosas, una serie de experiencias que además te cuentan tus abuelos de cómo han sucedido las cosas pero como estamos ahora donde tenemos uno de cada tres niños en pobreza extrema uno de cada tres niños en nuestro país en pobreza extrema y donde aquí se habla de gilipolleces estos políticos ineptos no saben hablar de cómo resolver los problemas del paro con el mayor paro juvenil de Europa con unas tasas de paro salvajes donde hay un porcentaje de familias ahora que empiezan los colegios que no llegan a fin de mes no se les caerá la cara de vergüenza y dónde están las soluciones a todo eso porque son desgraciadamente son unos necios gestionando y ya ya he llegado a la conclusión de que esta gente no puede seguir ni un minuto más gestionando el dinero de todos porque es que nos arruinan y encima lo que han descubierto que parece que han descubierto el fuego pero es muy peligroso porque ya viene del comunismo rancio y de las dictaduras más banales y bananeras es tomar control de la policía tomar control del poder judicial tomar control de Hacienda para que así ya tengan todo controlado sea una dictadura basada en engaños de una democracia y esto no puede ser la democracia no es eso la democracia es otra cosa por mucho que todas las televisiones que submencionáis y todos los periódicos que financiáis digan que nosotros esta parte esta parte que nos oponemos a vosotros somos los demagogos los fachas los no sé no sé qué tonterías dicen y vosotros sois los sensatos no la clase política esta clase política debe desaparecer y dejar paso a una clase política que sea diferente así de fácil pues amigos aquí tenemos la situación que estamos viviendo y lógicamente es una situación muy complicada pero atención atención esta noticia que dice que ratifican la querella contra Montero en el Supremo por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso estamos hablando de Hacienda bueno revelación de secretos claro es que es que lo de Hacienda no tienen vergüenza es que ni la tienen vergüenza ni la han conocido o sea hay una panda de individuos en Hacienda puestos a dedos por los políticos que por cierto que quieren sacar más oposiciones que las saquen para inspectores de Hacienda que ojo yo no he hecho la culpa a los inspectores de Hacienda he hecho la culpa a los técnicos de Hacienda a esas asociaciones cercanas probablemente y seguramente vamos a contarlo todo a Podemos al PSOE que claro que como se oponen a que que esos que quieren ser inspectores de Hacienda sin oposición como bien he dicho antes bueno yo creo que lo que tiene que hacer un juez es llegados a este punto investigar quien filtra datos de la declaración de cualquier persona no puede ser ¿cómo le pueden filtrar datos a la ministra? la ministra no está para ser para que le filtren datos ¿por qué se los filtran? es que hay investigaciones de Hacienda en paralelo es que hay investigaciones de Hacienda en paralelo a todo aquel que vaya en contra o vaya a luchar en la política de manera democrática yo creo que eso denota otra vez más que vivimos en un estado fallido y que es el estado donde vivimos pues es lo más cercano de dictadura pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes primero voy a presentar a nuestro querido Adolfo Alvistur buenas noches Adolfo ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús Ángel encantado de estar aquí hoy traes la solución la solución para todas esas personas que están sufriendo de artrosis en la mano cuéntanos efectivamente mira pues la artrosis en las manos es una artrosis que aunque sea no la más importante que es la de rodillas pero si es una artrosis que tiene unas consecuencias aparte del dolor que todo el mundo dirá efectivamente yo tengo dolor puedo mover mal las manos me invalida para hacer muchas cosas también hay una parte que es psicológica fíjate que la artrosis de manos hace que cosas normales pues no puedas hacer con lo cual te sientes un poco mal te sientes mal imagínate pues abrocharte un botón coger una taza y luego además en el caso de las mujeres Jesús lo que también ocurre es que esa manera de torcerse los dedos pues también psicológicamente les afecta pones un anillo entonces todo esto es una digamos que es una artrosis que tiene esa parte invalidante que tiene cualquier artrosis que es ese dolor y esa manera que no puedes mover bien las manos y además tiene esa parte psicológica con lo cual nosotros recomendamos que probéis estos guantes estos guantes tienen toda la tecnología que tienen que dicen los reumatólogos que nos va bien con la artrosis de manos parafina vibración onda corta alta frecuencia calor masaje todo esto lo tienen los guantes en tan solo 20 minutos probadlos de veras es la manera de que realmente pasemos un día agradable que no tengamos dolor que podamos hacer cosas y simplemente bueno pues los probamos y si no o si fuera bien se devuelven sin ningún problema nadie se va a quedar los guantes si no va bien pero es tantas las personas que nos están agradeciendo este cambio de su vida que realmente os animamos a que los probéis y Adolfo ¿dónde podemos encontrar estos guantes? pero lógicamente habrá que ir a algún sitio a comprarlos pues mira evidentemente espectadores de distrito televisión lo tenéis más fácil llamáis a ese teléfono que hay en pantalla ese 900 730 122 y además 30% de descuento y os regalamos un tensiómetro así que os animo a que llaméis ahora ahora evidentemente es tarde no os vamos a coger la llamada pero queda registrada y así mañana nos llamamos os explicamos todo bien tenéis ese 30% de descuento el regalo del tensiómetro y que los probéis tranquilamente porque os va a cambiar la vida pues amigos para acabar con estos problemas de artrosis los guantes de nuestro querido Adolfo los Guanty Nanotech y pueden llamar al teléfono así no ponerlo en pantalla al 900 730 122 y recuerden que si no están contentos le devuelven su dinero Adolfo muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Jesús Ángel y amigos nos vamos a publicidad nos vamos un instante a publicidad pero no se vaya vienen Gabriel Araujo y vienen también o sea si Fidalgo a Les Navajas etcétera etcétera con todos nosotros para hablar hablar del caso Begoña Gómez y de cómo va la operación la operación Moncloa para acabar con el juez peinado con nosotros también estará Luis María Pardo abogado de la acusación lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol ¡Buenas Creeds! ¡Buenas Creeds! ¡Buenas Creeds! CC por Antarctica Films Argentina